Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. No es secreto que TV Azteca se ha enfrentado a difíciles momentos en su programación, más con su matutino de lunes a viernes, por lo que se escuchó el rumor sobre la cancelación de Venga la Alegría fin de semana. Sin embargo, el único cambio importante fue la elección de nuevos conductores. Aunque en este punto, todo es posible. Sin duda, el sueldo es un aspecto sumamente importante en cualquier trabajo, por lo que los conductores podrían estar pasando por un momento complicado frente a sus ganancias. Actualmente, los conductores de Venga la Alegría fin de semana son Quique, Chiquen Muñoz, Esmeralda, Ismael, Marcela, Rafita y Marcela López, quienes se incorporaron en los primeros meses del año del matutino para compartir con todos los televidentes esta nueva etapa. Y aunque no existen cifras exactas acerca del sueldo de los conductores, se dice mucho acerca de la gran diferencia que existe entre su cantidad a comparación de los famosos que se encuentran actualmente en la edición de lunes a viernes. Tomando en cuenta que personalidades como Capi Pérez ganan aproximadamente más de 200 mil pesos mexicanos al mes. Cristal Silva, tan solo 20 mil pesos mexicanos al mes. Se piensa que es menos de esta última cantidad lo que perciben los famosos de Venga la Alegría fin de semana. Todo dependiendo de la persona y sobre todo su relevancia en el matutino. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado y estar al pendiente de nuestro siguiente video Express Noticias, tu canal.